Muy buenas amigos de YouTube, hoy os traigo una bicicleta eléctrica de os puedo decir otro nivel. Es una Fatbike, una bicicleta de grandes dimensiones que pocas veces solemos ver por la calle. Bueno, pues ahora se están poniendo de moda, nos dan ventajas sobre las bicicletas eléctricas convencionales. En la mayoría de casos son más cómodas, con un manejo más suave y nos dan la opción de ir por cualquier zona sin ningún problema. Y en este vídeo vamos a ver la Bacole SG20, donde por supuesto vamos a subirnos a ella para ponerla a prueba. Dame un like, suscríbete y prepárate porque empezamos. Y aquí la tenemos, en un principio viene desmontada así que lo que vamos a hacer es montarla y no os preocupéis, no es nada difícil. Así es como viene al salir de la caja y aquí os enseño ahora las herramientas que trae para el montaje. Trae todas las necesarias, llave Sayen, llave inglesa e incluso un hinchador para las ruedas. También trae estos retrovisores, pero es algo que no voy a instalar en este caso ya que no me gusta mucho el posicionamiento de cómo quedan. Esto ya es cuestión de gustos. Y por aquí encontraremos también un soporte que colocaremos en el manillar para apoyar el móvil. Empezamos con el manillar, aflojaremos estos cuatro tornillos, sacaremos la pieza, colocaremos el manillar, que por cierto puedes ponerlo con la inclinación que tú prefieras. Y volveremos a colocar la pieza de cierre apretando los cuatro tornillos, es simple. Ahora cogemos la rueda que viene suelta, va a ser la rueda delantera, la rueda trasera viene ya instalada. Y aquí vamos a atornillar el disco de freno con sus seis tornillos. Colocamos la bicicleta al revés con el manillar apoyado en el suelo y esta es la zona donde vamos a poner este neumático. Lo primero que tenemos que hacer es retirar esta pieza y muy importante, para que pueda encajar el disco de freno tendremos que sacar esta pieza también. A continuación dejamos caer la rueda de esta manera, comprobamos que gire bien e introducimos esta varilla para fijarla. Seguimos y ponemos los pedales, también muy simple, en este caso solo hay que enroscarlos ayudándonos de la llave inglesa. Ahora en esta zona acoplamos bien el guardabarros y lo atornillamos de esta manera por ambos lados. Desemboca aquí el foco delantero que atornillaremos también junto al propio guardabarros. Por último el sillín, simplemente hay que introducirlo y tiene varias medidas de altura para ponerlo a nuestro gusto. Luego simplemente apretamos con la palanquita y ya está. Y bueno, con esto habríamos acabado el montaje por completo. Como os digo, es cuestión de echarle un ratito pero no se hace nada complicado. Ahora nos vamos a centrar en su chasis, estéticamente llama muchísimo la atención. Es una bicicleta grande de 1 metro 72 centímetros de largo por 1 metro 09 centímetros de alto con un cuerpo de aluminio y pesa bastante. 38,5 kilogramos. Si no tienes ascensor, créeme que subirla por unas escaleras puede llegar a hacerse muy incómodo. A nivel de diseño, esta que veis es la única combinación a escoger de colores. A mí personalmente me gusta, son tonos grises con detalles en naranjas y negros que la hacen muy moderna. Bien atrás con este porta equipajes amplio. Te cabe perfectamente una mochila grande y el peso que soporta, para que lo sepáis y no subáis a nadie, es de 30 kilos. Bajamos la vista y el caballete que la aguanta comprobamos que es más robusto que las bicis comunes. Es fácil sacarlo y la posición no es demasiado inclinada, queda bien. Por su parte, y nos quedamos en esta zona inferior, vemos los neumáticos, que parecen más de motocicleta que de bicicleta. Son enormes y llamativos, son unos fat mountain con llantas de 20 pulgadas. Cada uno tiene en la parte superior un guardabarros y la ventaja de este tipo de ruedas está en que podremos circular por cualquier terreno sin ningún tipo de problema. Ya sea por ejemplo asfalto, un terreno montañoso o un lugar lleno de baches como el que estáis viendo. Luego otra ventaja de llevar estos neumáticos es que levanta más la bicicleta y esto ayuda al confort a la hora de manejarla. Es una conducción mucho más segura y mucho más suave, esto también es porque en la rueda delantera encontramos amortiguación hidráulica y hace muy bien su trabajo. Los botes los absorbe muy bien. En cuanto al sistema de frenado, es de disco, de aceite hidráulico y frenar a esta bestia no es un trabajo fácil, sin embargo el frenado es muy seguro y muy eficiente. A nivel de luces y reflectantes vamos a encontrar el foco delantero, potente y con un buen alcance. También la luz trasera amplia y bien visible donde aquí se verán los intermitentes y luego en cada rueda y cada pedal un reflectante. Y otro dato interesante es que viene con protección IP54, es decir protección a polvo y humedad incluyendo salpicaduras. Así que si te pilla un día lluvioso no vas a tener problemas para circular. En esta Bacol ESG20 tenemos un motor sin escobillas de 250 vatios y podremos regular la potencia de aceleración desde la aplicación móvil entre valores del 1 al 5, siendo el 1 la más flojita. Os recomiendo usar un valor fijo de 4 o 5 para subir bien cualquier cuesta. Sube rampas de hasta 30 grados y fijaros, he probado y sube perfectamente sin dejarme tirado. Incluso he ido más allá y he probado alguna inclinación algo más dura y oye, sin problema. Os enseño ahora el manillar. En esta maneta izquierda tenemos el control de freno trasero, también el interruptor de encendido y apagado de luces. Justo aquí el claxon y los intermitentes y esta zona de control que nos dejará aumentar o disminuir la potencia lumínica. Además en los botones laterales tendremos los controles para encender la propia bicicleta o acceder a este menú para configurar parámetros como las unidades de medida. El panel de controles es grande, serán casi unas 6 pulgadas, es LCD a color, se ve bien y nos dará la información, entre otras cosas, de la velocidad a la que vamos o del kilometraje realizado. A su lado estáis viendo el soporte de móvil que he dicho que iba a instalar, yo lo he puesto, a mí este tipo de accesorios me gusta, puede ser cómodo para poner un Google Maps, por ejemplo. Por último nos vamos a la maneta derecha, tiene el control del freno delantero, el cambio de marchas, tenemos hasta 7 velocidades posibles y el acelerador que está justo aquí. La velocidad máxima que nos permitirá esta bacole es de 25 kilómetros hora y su batería es de litio, de marca Samsung y de 21.700 miliamperios. Con esto tendremos varias opciones de autonomía, usando puramente el modo eléctrico nos llevará a unos 40-60 kilómetros, todo dependerá entre otras cosas del peso. Lo máximo permitido por cierto son 150 kilogramos. Y luego en cambio si utilizamos el modo asistencia donde el manejo es híbrido entre pedaleo y eléctrico, la autonomía la llevaremos a unos 70-110 kilómetros que es muchísimo. Por supuesto también podremos escoger el modo de pedalear sin nada de asistencia. En cuanto a la carga tendremos que sacar el módulo de batería con esta llave, me parece una buena idea. Lo llevas a cualquier sitio y lo conectas a la corriente eléctrica sin depender de mover la bicicleta. El tiempo para una carga completa estará en torno a las 4 horas. Y mirad, esta es la aplicación. Como os he dicho antes podremos retocar las fases de potencia a la que queremos que vaya. También nos va a indicar los kilómetros realizados e incluso solo desde el iPhone. Para Android no está disponible esto, podremos ver la localización de la misma. En conclusión, esta Bacole SG20 es un vehículo completísimo. La autonomía es muy limpia y tenemos la tranquilidad de poder pedalear si se llega a terminar la batería. La potencia es buena para subir la gran mayoría de inclinaciones que podamos encontrar en nuestro día a día. Y lo mismo las ruedas, da igual el terreno por donde pasemos que vamos a conducir de una manera segura y cómoda. Dime abajo en los comentarios que te ha parecido a ti esta bicicleta. Si te ha gustado el vídeo, dame un like y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho para no perderte próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!